Estás viendo El Centro, la voz del Maule. ¿Cómo sería escuchar los mensajes que tiene el alma de tu hijo para ti? ¿Sabías que podemos tener comunicación con el alma de otros seres? ¿Y cómo podemos ver una vida pasada? Yo te voy a contar más en esta cápsula. Bienvenida Alma de Coni, yo soy Constanza Sepúlveda, canalizo Mensajes de Luz, soy hipnoterapeuta, maestra de registro akáticos, de mindfulness y educadora de conciencia espiritual. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos de Alma de Coni. Comencemos ahora. Todos los seres conscientes tienen alma y hay distintos tipos de conciencia. Y en realidad esto va mucho más allá de lo que se puede observar a simple vista, más allá de lo que son los seres humanos y los animales, y más allá incluso de lo que pasa en la tercera dimensión. En esta dimensión, la tercera, está el tiempo y el espacio. Está todo lo físico, pero todo lo energético se vive desde otro plano, porque somos seres multidimensionales todo el tiempo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Nuestra conciencia está la mayor parte del tiempo enfocada en lo que sucede en la tercera dimensión. Y eso está bien porque aquí necesitamos sobrevivir. Pero yendo más allá, cuando expandes tu conciencia, te acostumbras a sentir las cosas distintas, comienzas a ser parte de algo más, de muchas otras cosas que suceden más allá. Te puedes relacionar con otros seres. Entonces, los seres de luz se comienzan a involucrar mucho más en tu vida, te apoyan, te guían, te orientan, y mientras tú más te abras, esto más sucede. Y esta relación es súper mágica, y todo lo que tú puedes hacer al expandir tu conciencia al campo multidimensional es maravilloso. Estos seres, a pesar de no tener un cuerpo físico, porque su cuerpo es energético, también tienen un alma. Así tal cual tú y yo la tenemos. Y te puedes comunicar con ellos. Claro, que no tienen boca, pero se comunican a través de frecuencias energéticas que se pueden percibir. Yo te voy a contar algo. Mucha gente ha recibido mensajes y señales y creen que son casualidad o ideas locas o sincronías extrañas, pero normalmente no asumen lo que realmente fue. Nos hemos sorprendido en sesiones de registro de acá, chicos, cuando los guías espirituales les vuelven a repetir a la persona mensajes que ellos ya habían recibido de forma anterior y como lo habían tomado a la ligera un tiempo, los guías ahora se los vuelven a recalcar. Y esto comprueba que este tipo de cosas que pasaron eran mensajes de verdad. Así que lo que sí debo decirte es que para recibir mensajes de forma constante o directa requiere constancia, trabajo, ser consciente y otros temas que te he explicado en videos anteriores. Hoy, ahora, yo te voy a pedir que reflexiones sobre esto de la comunicación con distintos seres, porque lo que te voy a decir te va a encantar. La comunicación no solo se puede hacer entre almas de forma multidimensional. Si alguna vez has recibido mensajes de tus seres de luz, sabrás lo lindo que es. Pero ahora vas a ver que hay otros mensajes que también son muy hermosos y que podemos aprovechar de recibir entre seres que estamos compartiendo esta misma dimensión. Seres que están cerca tuyo incluso. Si tú eres mamá, piensa cómo sería recibir mensajes del alma de tu hijo o hija. O si estás embarazada y viene ese bebé en camino y quieres saber sobre ese pequeño o pequeña. ¿Qué tiene que decirte para que lo puedas apoyar como mamá? Te podría decir que tiene pendiente para esta vida que provenga de alguna vida anterior. Te podría pedir lo que necesita como hijo o simplemente expresarte palabras que vayan fluyendo libremente en el momento de una canalización. Un par de veces ha salido cosas sorprendentes como enterarse en directo que esos pequeños que vienen son una reencarnación de algún familiar fallecido y otras cosas más increíbles todavía, pero todas más maravillosas. Esto es lo que puede pasar al canalizar el alma de tu hijo. Como mamá a veces nos preguntamos, lo estará haciendo bien, cómo puedo ayudar mejor a mi hijo, siendo un aporte para su propia evolución. ¿Qué es lo que necesita realmente de mí? ¿Por qué está pasando alguna situación en particular en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para solucionarlo de mejor manera para su más alto bien? No lo sabes hasta que te lo dicen. ¿Y qué más bello escucharlo de esos pequeños grandes maestros que te han elegido a ti para que tú seas su compañera de vida? Son momentos tan lindos y que van para el resto de tu vida. ¿Y sabes qué? Puedes conectar incluso con tus guías y maestros para escucharlos tú misma y ver vidas pasadas. Pero eso te lo voy a tener que contar en el siguiente capítulo. Recuerda que aventurarse a otros niveles de conciencia es súper posible porque somos seres multidimensionales el 100% del tiempo. Así que solo abre tu conciencia porque eres mucho más allá de lo que tú crees y solamente cosas maravillosas pueden suceder. Y acuérdate también que conmigo puedes recibir los mensajes del alma de tus hijos, tener contacto con tus seres de luz y tus vidas pasadas. O si necesitas asesoría y acompañamiento espiritual y energético voy a estar súper feliz de ayudarte. Toda la información está en www.almadeconi.com y puedes buscarme en redes sociales como Almadeconi. Si te gustó el video puedes guardarlo para recordarlo y te invito a compartirlo y a mostrarme tu cariño con un corazón. Y puedes revivir este capítulo y todos los demás por todas las plataformas del Centro.cl. Un abrazo de alma a alma. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el Centro de Distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo. Aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro. La voz de Maule.